¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Nos tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, que le sirvan helado sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Uff, bueno no split, bueno no no ¿Qué les dije? Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda VIX, VIX Es muy cariñosa, muy cariñosa Muy cariñosa, muy cariñosa Pero no se la he pintado Niña fresa, niña fresa Que en donde anda el mesero, que se acerque la mesa Como no bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, con el gozo sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido Ay, como me chocan esos lugares Me gusta como te mueve su herida Me gusta como baila, cance en la cual Me gusta como me mueve las caderas Con este ritmo que estaba sin igual Está cuando me dices te quiero Está cuando nos vamos a amar Está cuando cierras tus ojitos Es así me pones a soñar Por eso venía, jamás te olvidé Llevo en el alma, tú eres tu fin Quiero ser verde, quino oído Quiero conservarte, estoy aquí conmigo Llevo en el alma, tú eres tu fin Yo me llevo aquí en todo blanco para ir a estudiar Me doy, me voy, me vuelto para desayudar Mamá me llame algo y yo me pongo a esperar Cuando llego a la escuela me vuelvo para la realidad Es que se la yo, se me alegra el corazón Se amanezca y me enseña a cantar No lo canto, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Va a venir no muta, puta, puta ¡Bum, bum, 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 bamba, ye, ye, ye! ¡Bum, bum, 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 bamba, ye, ye, ye! Es muy tarde, vida mía, vámonos a descansar Es muy tarde, vida mía, vámonos a descansar Es muy tarde, vida mía, la fiesta se va a acabar Es muy tarde, vida mía, la fiesta se va a acabar Yo me quiero tornitos porque yo quiero bailar Trabajos me bailaron, bajos me bailaron Trabajos me bailaron, bajos me bailaron Tengo rotos los zapatos, ya no puedo caminar Tengo rotos los zapatos, ya no puedo caminar Tengo rotos los zapatos, es de tanto yo bailar Aunque tengan agujeros, descalzo voy a bailar Los zapatos de bailado, los zapatos de bailado Los zapatos de bailado, los zapatos de bailado Y les vuelvo a contar la historia de dos lindas gorras Más ahora las Ignacias y Doña Cuca de cariño les decía las manchas ¿Se acuerdan? ¡Arre machos! Llegó del norte de Andrés Darío, directo de este Hollywood Veía que se moría de ganas, ya pa' pasar a tu y a su mujer Camino a Pedro Candelario, a su compadre se encontró Y le dijo su compadre que toca, la naca renta pa' vivir Una fiera Candelario, se fue directo a su jacar Y ahí que se encontró a dos tipos, viviendo la cuca con fervor Caguates, 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 caguates pistalles Caguates, caguates, caguates pistalles Acuando la bolsa, acuando la bolsa Acuando la bolsa, acuando la bolsa A mí en la bolsita, a mí en la bolsita Acuando la bolsita, acuando la bolsita Acuando la bolsita, acuando la bolsita Y vamos a bailar, acuando la bolsita No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 al coco no, al coco no No, 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 no Al coco no, al coco no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta, re-empieza la cuenta, re-empieza la cuenta Empieza la cuenta, re-empieza la cuenta Y de nuevo el ataque, la fuerza musical de Cigalón La banda, PIRRECO Miren quien llegó, ya está aquí, la querradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La querradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no la dejan de admirar Muévete mami Así Me voy, me voy, me voy Un día a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces sé de quién es Me voy, la sé de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración A los caballos, chaparrita ¡Arre, macho! ¡Arre, macho! Al gato y al ratón Al gato y al ratón Al gato y al ratón Dices que quieres bailar con banda Que no me niegues Que tú te prendes Con la tampora Me pides que apriete Que vista va a querer igual que pijorro Que meta la pierna y que sude un chorro En nuestro amor Le llegó la hora Con unas cervezas, con un besito Sintiendo tu pecho repegadito Se sube el cajón La acera empieza poco a poquito Moviendo caderas apretando Si llega el amor Chiquilla linda Si te pasen las damas Estás feliz porque te voy a darte lo que deseabas Chiquilla linda Me haces lo que quieres Y a darte un beso Y no te mueres Si no te mueres Ya llegué Preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando el caderaso te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chocará Choca las caderas sin parar Y baila este ritmo Caliente Choca las caderas sin parar Baila entre espalda y Defende Choca las caderas sin parar Moviendo tu cuerpo Caliente Choca las caderas sin parar Yo quiero que lo bailes La gente Música Música De ca de ca de arroz O voy A bailar De ca de caderaso voy A bailar de cada caderazo voy A bailar de cada caderazo voy A bailar Y al ritmo de banda Ya llegué, preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando en caderazo te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chocarán Choca las caderas sin parar Y baila este ritmo Caliente Choca las caderas sin parar Bailando de espalda y Defende Choca las caderas sin parar Moviendo tu cuerpo Caliente Choca las caderas sin parar Yo quiero que lo bailes Caliente Uno, dos, tres, cuatro De cada caderazo voy A bailar 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 de cada caderazo voy Cuando voy por tu calle Me hacen las niñas, me hablan, me gritan, me sirven Te quita esta loca muchacha, me pides que vaya Cuando llego contigo, te brillan los ojos, te ponen chinita Te mordes la lengua, se nota que quieres pasarte la raya Te invitas al baile, te dices que quieres bailar con banda Que no me niegue, que tú te prendes con la tambora Me pides que apriete, que apriete, que apriete, que apriete Las muchachas de antes eran más serias, no querían cada noche ir a bailar No eran ni desveladas ni musiqueras, se acostaban temprano para variar Las muchachas modernas, las muchachas modernas, solo quieren bailar Que no quieren quedarse, que no quieren quedarse, que no quieren quedarse En la casa a estudiar Es mejor que no salgan, sugiero yo, que ya no se respetan Que no se queden ricas, nada más por hoy, chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen, es descansar, donde estar aburrido se ha de bailar Cada malo muchacha se va a ocurrir, un día que a la disco no puedan ir Las muchachas de antes eran mejores, no cambiaban de novio así nomás En el pelo no usaban esos colores, ni enseñaban la pierna jamás jamás Con las chicas modernas, es normal enseñar Casi casi sin ropa, ellas quieren andar Es mejor que no salgan, sugiero yo, que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa, nada más por hoy, chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen, es descansar, donde estar aburrido se ha de bailar Cada malo muchacha se va a ocurrir, un día que a la disco no puedan ir Apenas nació, apenas nació, apenas nació Panchito Escito, 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 estaba en la incubadora, nada más abrió los ojos Y le dijo a la doctora, acá con su putaeta, bebe que lele esa teta Acá con su putaeta, bebe que lele esa teta Lo llevaron a su funa, le estaban dando tetera Tenía tres días de nacido, y le dijo a la enfermera Acá con su putaeta, bebe que lele esa teta Pancho, panchito, no seas tan enamorado Aún estás muy chiquito, hagan con mucho cuidado Pancho, panchito, cuidado con las mujeres Nada más las alborotas, ni sabes pa' que las quieres Panchito, deja ahí, panchito Yes, 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 va pequeño Cinco días tenía Panchito, y luego lo dieron de alta Cuando lo estaban vistiendo, que le decía a la pediatra Haga cu 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 taeta, bebe que lele esa teta Haga cu 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 taeta, bebe que lele esa teta Y pa' no seguir el cuento, al año estaba casado Antes de cumplir dos años, Pancho estaba divorciado Haga cu 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 cae, agrado, 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 agrado Me gusta como te mueves, güerita Me gusta como bailar, tanza en el sol Me gusta como mueven las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero, me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos, te besas y me pones a soñar Por eso, güey, yo jamás te olvido, te llevo en el alma, feliz contigo No quiero perderte, sin ti no vivo, quiero conservarte, siempre aquí conmigo La, 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 la Z La, 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 la Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutando Vamos todos a gozar, el ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar La Lupita que me baila se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando Con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando La Lupita que me baila se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar La Lupita que me baila se menea a todo el mundo, nadie deja de bailar